Después de una de las grandes ya sorpresas fue que finalmente Jonathan Rea hizo sus primeros puntos con Yamaha en la carrera número 2. No tuvo problemas, mostró un progreso y una adaptación con la moto y el equipo. Se ve que ya se entendieron mejor, se ve que ya le está dando bien a la moto y terminó en octavo lugar, que hasta la fecha es su mejor posición, hasta la fecha, en esta temporada obviamente. Entonces ya es un avance, aunque sea, ya hizo puntos, ahora me parece que tiene ocho puntos, claro, porque en esta carrera... Claro, porque llegó octavo. Exacto, llegó octavo, entonces hizo ocho puntos en la carrera número 2. Imagínate, el C tiene el... creo que el Bassani tiene más puntos, claro, el Bassani tiene más puntos que el... Deja ver cuántos tiene Bassani, claro, debe tener, supongo, ¿no? Aunque no sé por qué él llegó número 10, ¿verdad? Entonces no sé, déjame ver. Pero bueno, a diferencia del Ousk tiene setenta y cinco, el Real tiene ocho, imagínate la diferencia. Claro, claro, no, no. Bassani tiene quince puntos, tienes toda la razón. Claro, tiene más puntos. Bassani que Real. Scott Redding, Scott Redding tiene más puntos que Real, loco. No, 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 y no, no es que dices, no, pero bueno, ya, no, es, es, es el máximo campeón de super, güey, o sea, no, no, no. Te digo, lo que a mí me... Mejor es mejor, ya mejor es que ya este año piense bien si es que va a continuar corriendo, porque seguir así, no, no. Ya es un piloto completamente ya, en los casos de su profesión en declive, yo no creo que es la moto, no sé, pero yo no, yo no. Y hoy que le vi, no, 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 nada que ver, ya no es el Rhea de Kawa, ya es otro. No, no, ya no, ya no, ya no, ya nada que ver. Ya no, ya no, ya no, no. O sea, sí, loco, por eso te digo es que me da una pena que se haya cambiado, porque ahorita el excompañero de Kawasaki, que es Alex Lowes, que no es mejor que Rhea, ¿verdad? Porque Rhea, incluso el año pasado que no le fue tan bien, que terminó en tercer lugar en la, en el total. Sí. Rhea es, es, sigue siendo mejor que Lowes, digamos, con la Kawasaki, con la ZX-10R. Pero, 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 el anterior, el anterior año para Rhea fue un pésimo año, porque en casi todo, hacía podio, pero quedaba siempre tercero, segundo, más tercero, segundo, ya. Pero para el piloto, para la cantidad de podios, uno que tuvo en el 2017, en el 18, fue un pésimo año. Y imagínate ahorita. Claro, claro. Ahorita está de mal, está, 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 está de Guatemala a Guatepeor, está el. Claro, y si, y si él creía que le fue mal en Kawasaki, el anterior año, ahorita le está yendo, pero muchísimo peor, pero con un margen gigantesco. O sea, está terrible. Menos mal que ganó, o sea, bueno, no ganó, sino que llegó a hacer puntos en octavo lugar en esta segunda carrera, menos mal. O sea, porque ya vimos la carrera número uno, problemas con esto en Australia, problemas con todo, se cayó. Y la próxima válida, y la próxima válida, en la pista ahí de Holanda, no hace un buen tiempo y buena posición, yo creo que ya, ya es de la cabose para mí, para mi punto de vista, ya no es el mismo Real que era antes, yo para mí, si es que. Nada que ver, ya no es loco, ya no. Es que la próxima, la próxima, y es una pista que él conoce y domina a la perfección, el, 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 como piloto, como piloto viejo, porque imagínate ya con tantas experiencias, tantas veces que ha corrido en estas pistas, en Cataluña, ha corrido, en todas las veces que él ha corrido, ha quedado primero, primero en Cataluña, primero, primero, rara vez creo que quedó segundo. Sí, bueno, especialmente estos años pasados, ¿no?, que ya le fue dando flojo, flojo. Pero en Cataluña, pero en Cataluña, siempre él, fijarás, te verás los resultados en Cataluña, siempre quedaba primero esa pista, él se la conoce, ya se saben de memoria las pistas, ya se saben de memoria, y que pilotos más jóvenes, que tienen menos experiencia, están corriendo como primera vez. Sí. Como, como el caso de Petrucci, o el caso de Locatelli, Locatelli es piloto mucho más joven que él. Claro, claro. Y es el único que está sacando la cara. De hecho es medio veterano, pero igual. Es el único que... Bulega. 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 Bulega, sí. Bueno, y no, no, pero igual, Locatelli es, la estrés lleva a Serrea, el que ha sacado la cara por Yamaha, es el que le tiene a la marca con más puntos, es gracias a Locatelli. Exacto. Sí, 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 totalmente. Ahorita Locatelli es el piloto promesa de Yamaha, ¿no? Sí, 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 Rhea. Si es la carrera que viene, ¿no? No resulta. ¿Cómo le va? Porque, bueno, al menos terminó medio bien, ¿no? Medio bien, digamos, para los estándares de él en esta temporada. Sí. Hablando solo de esta temporada. Pero bueno.